Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Usted es Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de la parasitosis con la afectación pulmonar. O sea, parásitos, ¿no? Que en su ciclo de vida, de reproducción, pues están afectados en nuestros pulmones. Los parásitos pueden producir sintomatología respiratoria por tres mecanismos. Mediante el desarrollo de reacciones de hipersensibilidad durante su ciclo vital. O mediante la invasión directa de la pleura o el parénquima pulmonar. O sea, la envoltura de los pulmones. También tras la infección de otro órgano que esté cerca. Entonces empiezan los síntomas a manifestarse y la incomodidad, desde luego la inquietud, ¿no? El grado de afectación respiratoria va a depender de las características del parásito. O bien de la respuesta inmunológica de nosotros, del huésped. Por ello, la parasitosis, bueno, es una enfermedad que, aunque no es común, tiene afección a los pulmones bastante significativa. Eso en pacientes con inmunidad conservada. Imagínense, si no tenemos reforzada o fortalecida nuestra inmunidad. Si bien son numerosos los parásitos que son capaces de producir enfermedad respiratoria, esa es afectación pulmonar, la enfermedad respiratoria. Pero bueno, vamos a platicar de uno en especial, que es Ascaris lumbricoide, o sea, la lombriz intestinal, lombriz común. Se llama Ascariasis. Ascariasis, cuando uno tiene ese tipo de infección, es el más prevalente, este tipo de infección en los seres humanos. Pero tiene especial afectación, tristemente, a los menores, a los niños, aunque también a los adultos, por supuesto, no hay duda. La infección se va a adquirir mediante la ingesta de huevecillos de Ascaris. Bueno, saben que está presente en otros humanos, en los alimentos, agua contaminada, tierra también, muy común también en la tierra, porque sobreviven mucho tiempo en la tierra. Los huevos o huevecillos alcanzan el intestino delgado, libran larvas que atraviesan la pared intestinal. Ya estamos narrando el ciclo vital de las Ascaris lumbricoides, de la lombriz intestinal. Entonces, llegan al intestino delgado a través de la ingesta, de los huevecillos. Ya vimos que están presentes en las heces humanas, en los alimentos, en el agua o la tierra. Sí, superficies contaminadas. Bueno, una vez que alcanzan el intestino delgado, ahí se liberan las larvas. Eclosionan el huevecillo, ¿no? Aparece la larva. Bueno, las larvas atraviesan la pared intestinal. Y por vía sangre, o sea, vía hemática o vía linfática, llegan los pulmones. La larva llega a los pulmones. Una vez en el interior de los alveolos, ¿sí? Vía sangre o vía, utilizando este flujo sanguíneo, pues llega a los alveolos o también del sistema linfático, la linfa, también se transporta. Digamos, nada, ¿no? Flota hasta llegar allá. Entonces, estas larvas migran de forma ascendente. Sí, llegan los alveolos, pero después llegan a los bronquios, ¿no? El árbol tracheobronquial. Hasta que alcanza la naringe y ser esglutida, o sea, van de nuevo para el interior. Pero ya están más fortalecidas, es lo malo, ¿no? Ya desarrollaron. Ya, una vez de retorno en el tracto digestivo, pues ya completan su maduración a gusanos adultos. Son realmente a veces grandes, ¿eh? Ellos ya como adultos pueden producir los huevecillos que van a ser eliminados con las heces, y bueno, continúa el ciclo, ¿no? Ya por otra parte. Alguien por allá toca una superficie con heces, o contamina los alimentos o el agua con esos huevecillos. Bueno, finalmente sigue el ciclo, ¿no? Entonces los síntomas respiratorios se van a desarrollar en la fase pulmonar del parásito. Sí, larva, acuérdense, huevecillo hasta el intestino. Luego larva, que va a llegar finalmente a los pulmones. Y en los siguientes nueve o doce días, después de la ingestión de los huevecillos, pues ya se constituye el síndrome caracterizado, ¿no? Por muchas molestias. Pueden ser, entre algunos, tos irritativa, imagínense. No, ni pensamos que es eso. Pensamos que es una afección respiratoria y son parásitos intestinales. También hay dolor retroexternal. O sea, ese tipo de quemazón que se percibe, ¿verdad? Aquí en el pecho. Como quemazón. Hipertermia leve, o sea, un poco de acoloramiento. Pero en casos más severos puede haber disnea. O sea, la persona sobresalta, no tiene su sueño completo, le falta el aire, le falta oxigenación. Es un problema respiratorio, ¿no? A pesar de que sean parásitos que ingresaron por el intestino y finalmente van a llegar ahí, ¿no? Una vez de larvas más fortalecidas vuelven a retornar al intestino, pero ya más fuertes, más fortalecidas. Y ahí ya llegan a su etapa adulta. Entonces, pues hay en casos más graves disnea, ¿no? O sea, interrupción del sueño por falta de respiración. O hay espectoración hemoptóica, le llaman. Que significa que tenemos que analizar la palabra, ¿verdad? Que en este caso, pues va a haber tos con flema. Una flema espesa, ¿no? Con sangre. Entonces tenemos que estar atentos a resolver. Porque es alarmante, ¿no? Que de pronto uno tenga esa tos, esa flema. Compusa a veces, ¿no? O bien, solamente la saliva gruesa, lo que llamamos flema, pero definitivamente en estas circunstancias, ¿no? De que está con sangre. Bien, pues ese es el ciclo, ¿no? Que nos va a afectar cuando pasa por los pulmones. Entonces, puede haber adenopatía. Esa palabra se usa para hacer referencia a inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? O sea, están abultados, están tumefactos. Bueno, la palabra también se utiliza hoy en día para hacer referencia a una hinchazón, a una tumefacción de los ganglios linfáticos. Esos que aparecen como chicharros, que aparecen en el cuello, en la ingla, en alguna parte del cuerpo cuando hay infección, que también puede ser por parásitos. Ya lo vimos. Algunas personas, pues, tienen sus signos y síntomas remitidos en algunos días, pero luego la persona sigue afectada, ¿no? Porque llevo mucha irritación, inflamación por la infección y entonces continúan los signos y síntomas buen tiempo, ¿no? A veces no se remiten en tenemos que utilizar nuestros recursos para que la afectación pulmonar provocada por la lombriz intestinal en su ciclo. Y así se conoce. Ya ven que al parásito se le dice como nombre científico, ascarilombricoides. Entonces se conoce la afectación pulmonar como ascariasis pulmonar. Esta enfermedad, entonces, se produce, ya lo vimos, cuando las larvas del parásito que normalmente habitan en el intestino delgado migran hacia los pulmones. A través, vimos que a través de la sangre o de la linfa, a través del sistema circulatorio, a través del sistema linfático. Una vez que están en los pulmones, las larvas de las caen lumbricoides con su presencia pueden causar inflamación, pero también obstrucción de las vías respiratorias. Eso provoca tos, ¿sí? Porque queremos nosotros despejar, ¿no? Las vías. Y aparece este autorreflejo, ¿no? Este directo ser, cada vez con fiebre. Y claro, como hay obstrucción, hay dificultad para respirar. Hay dolor en el pecho. La infección también puede provocar complicaciones graves, como la neumonía, abscesos pulmonares, o problemas respiratorios crónicos. Aquí, básico, ¿no? Sí podemos atender la sintomatología, pero es importante desactivar, desaparecer, eliminar el parásito intestinal, que en este caso anda en su ciclo de vida pasando por los pulmones. Están en utilizar antiparasitarios. En la herbolaria hay bastantes buenos, ¿no? Que aparte no son tóxicos. Para eliminar las larvas del parásito del cuerpo. Y sí, vamos a ver que habrá que atender una inflamación intestinal o una inflamación pulmonar. Vamos a utilizar plantas pectorales, porque aquí lo que necesitamos es recobrar. la función respiratoria, pero necesitamos desalojar, ¿no? Te vas a quitar este tipo de larvas del parásito intestinal, de la lombriz intestinal que anda por los pulmones ahí obstruyendo, tapando. Es bueno, entonces, tomar en consideración cuáles son los signos, los síntomas, ¿no? Para estar atentos. Pueden variar, ¿no? De leves a graves. Pero vamos a ver qué podemos incluir. O sea, como detección, ¿no? Como alarma, como señal de que hay este tipo de situaciones donde hay presencia de lombriz intestinal en su fase larvaria, pues, en los pulmones, ¿no? Hay gente que dice que los percibe, ¿no? En su garganta, ¿no? Cuando tose, que se los traga, pues, sí, no está tan lejos de la realidad. Bien, pues, hay tos seca, ¿no? Dificultad para respirar. No respiro bien. Me duele mi pecho. Similancias. Sí, eso chiflidito. Hay que recordar que se inflama. Las vías respiratorias. Entonces, hay ese chiflidito que nos está diciendo que hay un broncoespasmo. O sea, los bronquios cierran su diámetro en actitud protectora, ¿no? Para que, pues, no estén entrando del exterior substancias que van a afectar los pulmones. Pero en este caso, la amenaza es desde dentro. Aún así, se activa la señal y aparece ese broncoespasmo, esas sibilancias, ese chiflidito como carro de camotes, decimos en México. Fiebre, fatiga, ronquera, por lo mismo, ¿no? Si la persona no se cuida, hay casos graves de ascariasis pulmonar. Pueden presentar las complicaciones, ¿no? La neumonía, la tos con sangre, la flema, los abscesos y esa dificultad respiratoria que se puede cronificar. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Luego, la persona, pues, tiene esta dificultad respiratoria que no resuelve, que sigue igual, ¿no? Que no mejora, utiliza muchos recursos y aún así no logra éxito, no logra obtener un tratamiento certero que la resuelva. hay que utilizar las plantas para eliminar las larvas, claro, pero todos los síntomas a veces requieren que haya una formulación que los atienda a todos y cada uno. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, estamos platicando acerca, pues, de esta infección, ¿no?, que está afectando los pulmones y luego ahí se queda con el tiempo, ¿no?, se cronifica, decimos, y entonces, ya cronificada, pues, empieza el problema ya a ser, pues, difícil de atender, era difícil de darle solución. Esa es la situación, entonces, hay que tener algunos cuidados, ¿no? Claro, hacer un tratamiento, eso es inminente, ¿no?, tenemos que hacer un tratamiento efectivo que, desde luego, elimine los parásitos para que, pues, ya no estén ahí en su fase larvaria pasando por los pulmones, obstruyendo y, a su vez, creando reacciones como infección, inflamación irritación, edema, que son los que son tan incómodos, ¿no?, sentir todo eso en los pulmones. Hay que descansar adecuadamente también, ¿eh?, hay que ayudar a reducir la fatiga y mejorar la recuperación del cuerpo y ni se diga, ¿no?, mantener una buena higiene personal. Ya sabemos, importante lavarse las manos regularmente, especialmente después de usar el baño antes de comer, hay que prevenir la propagación de la infección, hay que evitar alimentos crudos o mal cocidos, si, a veces, por ejemplo, los mariscos decimos, me gustan crudos, ¿no?, pierden su sabor cuando están cocidos, los mariscos. El problema es que hoy la higiene en las playas o en las zonas donde se pescan los mariscos o se recolectan, pues, son zonas que están muy cerca de la hotelería, ¿no?, los cuales, pues, mandan sus aguas negras directamente hasta el mar y ahí entonces sobreviven. los huevecillos y, pues, o se los tragan los los mismos peces, ¿no?, y finalmente van a quedar en su carne, ¿no?, y es así como nos contaminamos con alimentos cruz. Habrá que coserlos bien, ¿no?, evitar alimentos mal cocidos, aunque sea parte de de la sugerencia del chef, no hay que aceptarlo, hay que cocinar los alimentos adecuadamente y si prevenimos la infección por las caries lombricoides, o sea, la lombriz intestinal, evitar contacto con suelos contaminados es importante, sí, porque a veces hacemos jardinería, pero, pues, compramos tierra a saber de dónde, ¿no?, o adquirimos para el jardín ciertos sustratos y pueden venir contaminados y entonces es bueno manejarse el producto, pues, con guantes y luego, pues, desde luego, alabarse bien las manos, ¿no?, evitar entonces el contacto con suelos contaminados, porque en verdad pueden estar contaminados si hacemos un análisis, hay huevecillos de ascario lombricoides en áreas rurales donde las condiciones sanitarias pueden ser deficientes y ahí es donde caemos, ¿verdad?, en la infección que finalmente sabemos que no solamente se trata de que ingrese al estómago y ahí nos esté parasitando si nos puede pasar por los pulmones en su ciclo cuando es larva. Bien, podemos utilizar caliente de zorrillo, una planta que se ha utilizado tradicionalmente en la mecina tradicional para el tratamiento de diversas afecciones, incluyendo la parasitosis pulmonar. Esta planta contiene una variedad de compuestos activos, bueno, caloides, taninos, flavonoides o ácidos orgánicos, esos componentes, son los que tienen las propiedades antiparasitarias y antiinflamatorias. Hay estudios científicos que demuestran plenamente que los los compuestos, los preparados, los cocimientos de quelite de zorrillo tienen efectos para destruir parásitos, sobre todo contra las caries lombricoides, parásito intestinal que es el responsable de la ascariasis pulmonar, o sea, problemas pulmonares. Entonces, inima su crecimiento, su reproducción del parásito, los compuestos que tiene quelite de zorrillo y aumenta aparte, ¿no?, otro beneficio adicional, efecto secundario benéfico, aumenta la respuesta inmunológica del cuerpo. Podemos hacer un resumen, ¿no?, de sus propiedades. Se ha demostrado que el carita de zorrillo tiene propiedades antiinflamatorias, entonces, ayuda a reducir la inflamación y el daño en los pulmones causados por la migración de las larvas de la lombriz intestinal. Entonces, vamos a utilizarla como base de nuestros preparados, de nuestro compuesto vegetal, de nuestra mezcla de plantas para atender todo de una vez, ¿no?, que hay gente que quizás hasta ahora se dé cuenta, ¿no?, cuando platicamos, cuando conversamos, viene también el despertar de la conciencia y dice, por eso no había tenido resultados, porque no había yo pensado que un parásito intestinal me estuviera afectando al área pulmonar y que tuviera yo todos esos síntomas que se están enumerando, ¿no?, propios de una respiración deficiente, problemática, que incluso la persona no duerme bien, no descansa, que está con sobresalto por lo mismo, ¿no?, parásitos en sus pulmones, larvas de la lombriz intestinal y luego pasa, imagínense, por la tráquea directamente a nuestra boca y luego volvemos a declutir, o sea, los pasamos de nuevo, de regreso al sistema digestivo y ahí ya se desarrolla, ¿no?, parasitándonos hacia comiendo de nosotros hasta que son grandes, ¿no?, como la lombriz de tierra, más grandes todavía, sí, quizás piense que no le sucede a uno, pero, sí, es muy común que en el transcurso del año uno se parasite varias veces y si no ha pensado en desparasitarse o no lo ha hecho nunca, tenga cuidado, ¿no?, puede ser una situación severa que se cronifique, envíe más escuchar, está con nuestro vero feliz, ¿para qué más podemos utilizar esta planta que estoy mencionando, quelite de zorrillo, adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación, bueno, pues esta planta, el quelite de zorrillo, pues podemos utilizarlo para hacer una buena depuración del organismo, ¿cuántas veces, pues, usted ha tenido, pues, esa mala digestión? pues hay veces que, bueno, pues es un síntoma que obedece a diversas causas que puede, pues usted quedar asqueado, puede tener esta inflamación, muchas de las veces por comer en abundancia, que siempre tiene inflamaciones, tiene gases, hay veces que por frialdad también se puede tener este tipo de síntomas, muy frecuente los niños que se sientan en el piso y bueno, pues está muy frío y adquieren también esa frialdad en el estómago, pues puede producirse esta inflamación y también, pues muchos síntomas, por ejemplo, bien les decía que pueden ocasionar gases, pueden tener vómitos, a veces dificultad para digerir y bueno, pues esto también se puede decir que se puede tener un empacho que también, bueno, pues puede atenderse con esta planta del quelite de zorrillo, este dolor que se puede tener también en la boca del estómago, que siempre se tiene espesadez, hay veces que se come poco y se sienten ya muy pesados del estómago y bueno, también se puede tener este dolor en la espalda a la altura del esternón, entonces para todo este tipo de síntomas, pues atendemos con esta planta el quelite de zorrillo, ya que es una de las plantas que se ocupa para atender esa mala digestión o dispepsia, también se puede utilizar para quitar esa frialdad, para mejorar también la digestión, para quitar en el caso de que sea necesario, pues quitar esa frialdad en el estómago para que no esté causando gases, porque esa es mucha de las ocasiones, pues llega a padecer este tipo de síntomas, entonces lo atendemos con esta planta para que, pues mejore su digestión y así mismo también no dificulte, pues esa absorción de nutrientes, ya que, pues muchas de las veces, pues puede ocasionar que usted siempre sienta, pues ese cansancio, porque no hay esta absorción de nutrientes en cuanto a los alimentos y bueno, pues también esa inflamación que constantemente, pues siente a nivel digestivo, entonces esto lo puede utilizar para atender ese tipo de síntomas que es el quelite de zorrillo, también dentro de tipo de padecimientos que podemos utilizarlo es para atender las vías respiratorias, al igual como es una planta que se utiliza como antioxidante para atender también bacterias, se utiliza también para quitar la frialdad, para depurar el organismo, tiene también esta acción expectorante que va a ayudar a expulsar las flemas de las vías respiratorias y bueno, pues es muy útil en el caso de padecimientos como bronquitis, también para atender la toseca, para el asma, también tiene esta propiedad de ayudar como hidratante que son adecuadas para hidratar las mucosas del aparato respiratorio, podemos utilizarlo con esta acción también bactericida que es muy útil en los tratamientos de las vías respiratorias, también como antiviral, como antiinflamatoria, esto va a ayudar a que se desinflamen los canales respiratorios y bueno, pues esto va a permitir que el paciente pues que tiene por ejemplo bronquitis, epoc o asma, pues les ayude a que puedan respirar mucho mejor, esto lo puedo hacer con esta planta que es el quelite de zorrillo, también de verdad que hemos visto también a muchos pacientes que tienen enfermedades del hígado, principalmente esta enfermedad crónica como la cirrosis, ya en casos crónicos que empiezan a tener esta inflamación en el abdomen porque se empieza a retener líquido que es lo que le llamamos asitis, resulta muy, muy, muy adecuada en los pacientes que tienen este padecimiento ya que el quelite de zorrillo de verdad que les ayuda a ir retirando poco a poco ese líquido que ya está en el abdomen, al mismo tiempo como es una planta depuradora de verdad que les va a ayudar bastante para mejorar el funcionamiento también del hígado y de todo el sistema digestivo, entonces utilicen esta planta en este tipo de casos que es el quelite de zorrillo, en otros aspectos también, pero en el caso de la mujer les ayuda bastante para mejorar la menstruación cuando se tiene dolor, cuando se tiene esta falta de menstruación, inflamación crónica, también que pues un día están bien, otro día no, que tienen todo ese tipo de malestares cuando sea antes o durante la menstruación, pues pueden hacer el uso de esta planta que es el quelite de zorrillo, de verdad que les va a ayudar bastante a que no tengan inflamación, los cólicos va a ayudar a que también pues no sean muy abundantes, que se vaya regulando también la menstruación y todo esto lo va a adquirir tomando esta planta que es el quelite de zorrillo y además entre otras plantas que pueden utilizar también con el quelite de zorrillo para atender ya en los casos por ejemplo cuando se tiene miomatosis, cuando se tiene también quistes en los ovarios o ya en el caso ya extremo de muchas veces que llega a pasar como endometriosis, así que bueno pues siempre hay una inflamación en el endometrio o va creciendo y esto afecta también a la menstruación y por esas causas pues tienen esta menstruación muy abundante entonces pueden hacer el uso de esta planta que es el quelite de zorrillo para ese tipo de trastornos y así mismo bueno pues usted se vaya ayudando verdad, sobre todo las mujeres no deben de estar padeciendo pues siempre de cólicos o de dolor durante la menstruación esto pues les va a ayudar bastante verdad tomando el quelite de zorrillo Rodrigo vamos a dar corte regresamos bien continuamos ya estamos aquí listos disponibles para elaborar sus fórmulas cervales con prontitud más fácil mandarles sus fórmulas directamente al correo electrónico que usted nos indique por lo tanto nos ayuda bastante que nos proporcione cuando usted nos solicite una fórmula al mismo tiempo que nos da signos y síntomas pues de una vez el correo electrónico a donde se va a donde se va a enviar la fórmula una vez elaborada nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la fórmula del día la fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviarle a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir directamente en la tienda en línea sus tratamientos completos para que le lleguen directamente hasta su casa con la ventaja de que el flete es sin cargo es gratis en el interior de la república para que le llegue directo y en tiempo breve hasta donde usted está bien la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico le recordamos que este programa puede escuchar la repetición a las nueve de la noche diariamente la página bueno de lunes a viernes la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bueno vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria para que usted llame si no puede salir de casa no se preocupe comuníquese con línea de ayuda herbolaria para que le elaboren los asesores herbolaria y la formulación que usted requiera para usted o para los suyos marcando el número siguiente anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienen el catepec la reciente apertura en la avenida vía morelos número 46 en san cristóbal el catepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla no se lo olvide esto es en el catepec de moros estado de méxico el teléfono vamos anotando 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tiende en tezcoco en el estado de méxico nicolás bravo número 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copel anota el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en circunvalación ciudad de méxico también en avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco también ciudad de méxico en huipulco al sur de la ciudad en calzada de tlalpan número 4.450 local de coreana san lorenzo huipulco en frente de un bipsi a cuadra y media de la estación del teléfono estación huipulco la atención es de lunes a sábado teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tiene el paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac anotamos el teléfono 55 56 54 54 55 56 04 60 95 55 54 no 55 56 04 60 95 ahora vamos a ahora vamos a elaborar nuestra fórmula herbal parasitosis con afectación pulmonar bueno los síntomas y signos tos irritativa dolor retroexternal o quemazón hipertermia leve y en casos más graves disnea y espectoración con expulsión de sangre o moco sanguino lento de los pulmones y la garganta ruidos chasqueantes burbujeantes o estrepitosos en los pulmones se escuchan cuando una persona inana sibilancias urticaria tos seca dificultad para respirar dolor en el pecho fiebre fatiga abscesos pulmonares y dificultad respiratoria crónica incluso ronquera hagamos la fórmula con plantas lleva lo siguiente quelite de zorrillo acollo morado dólar azumate de puebla palo de muerto pimienta de bejuco quelite de zorrillo acollo morado dólar azumate de puebla palo de muerto pimienta de bejuco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora veamos los suplementos que vamos a emplear hierba de ámbar frángula con treonina cayena con lecitina aceite de semilla de calabaza con aliina nuevamente hierba de ámbar frángula con treonina cayena con lecitina aceite de calabaza con aliina una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional suplemento del día que es para coadyuvar con la fórmula y para elevar el sistema inmune es la el elixi con equinacea el elixi con equinacea su clave 1821 clave 1821 el elixi con equinacea se toma un vasito desficador al levantarse y otro vasito desficador antes de acostarse dos veces al día diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días habla con rita rosales rita rosales a tus órdenes te escucho mire esta fórmula es para un compañerito de mi hija si está bien cada tiene el niño tiene 36 años bueno no está niño 36 años si pesa 160 kilos 160 kilos si y mide 180 180 si el muchacho se fatiga mucho al caminar si sale hasta un chiquirito del pecho si cuando camina muy fuerte muy fuerte y se le hinchan mucho los pies tiene dificultad para dormir y tiene depresión si el volumen de su panza de su abdomen es tan grande que ya está le empieza a colgar la panza pero muy curioso los brazos no están tan gordos si y le duele mucho la cabeza y en el durante el día cierra así los ojos y se vuelve a abrir y si continúa con lo que está diciendo pues de todo lo que yo le preguntaba a él que si tenía colesterol y todo eso y me dijo que no que ni pertenso ni nada que nada más era la gordura que en 2018 empezó a subir y no lo pudo controlar ¿hace cuántos años? en 2018 empezó con la gordura del 2018 a la fecha y pues ahí le pido que cuidar la flacidez cuando empiece él a perder el peso que no se le vaya a colgar la piel no se va reabsorbiendo si se va reabsorbiendo doctor tengo mucha fe en ustedes bueno podemos hacer una fórmula buena para él para que se pues se logre el control de su peso entiendo bien no te preocupes bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva Tetepehuan lleva Canelilla lleva Genciana lleva Romero Cúrcuma Castaña China menciono de nuevo Tetepehuan Canelilla Genciana Romero Cúrcuma Castaña China mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de gusto ahora suplementos utilizamos Crisantelo germen de trigo con vitamina E también utilizado melatonina semilla de uva con colina bien voy a mencionar otra vez crisantelo con taurina germen de trigo con vitamina E melatonina semilla de uva con colina pero es aceite de semilla de uva con colina una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a otra persona buenos días con quien hablo jesús flores moreno jesús que mire la fórmula de trago un amigo si no importa dime tu nombre jesús que flores moreno flores ahora si del amigo dime sus datos que edad tiene tiene 64 años mide una 70 si y cuantos kilos pesa 64 64 64 64 de edad si bueno que tiene que le sucede mire quiere una fórmula que le habla que le haga una fórmula para este dice que de las 2 3 de la tarde se siente muy cansado de sus piernas camorros y pies si a media tarde le da mucho sueño y le duele también le duelen los costados de las caderas le duelen mucho al caminar si le duele la rodilla derecha en los pies es hipertenso diabético si arriba de los de los dedos de los pies le hormigian le hormigian de los pies y de las manos de los dedos de las manos y parte de la cara si que mas este quiere una también quiere que le ayude porque es muy tiene un estreñimiento muy agudo si que todos los síntomas de la próstata dice que cuando hay veces que le llega una infección de orina parece que está orinando muy caliente o como virus que le arde mucho desde el fondo hasta que sale si y que más dice que siente un dolor en abajo del pecho derecho como que se le clava sí sí le dije síntomas de la próstata sí también ya los tengo aquí anotados y dice que tiene la próstata agrandada sí dice que tiene un absceso en el brazo izquierdo ¿tiene un qué? dos dedos bien un absceso un absceso ¿en dónde lo tiene? en el brazo en el antebrazo izquierdo en el antebrazo izquierdo sí sí ¿qué más? dice que como tiene glaucoma sí dice que ya ve muy empañoso muy muy empañoso sí este es le duele la espalda baja el cerebro la cabeza este hay que o ¿qué es lo que tiene? ese que le tumba el cerebro no sé qué está sí vértigo vértigo sí le duelen los huesos de las manos pero por el medio del hueso dice que como que le duelen por el medio de los huesos de las manos sí y dice que se le ha caído mucha masa muscular se le ha caído mucho mucho la masa muscular de los brazos de los hombros este bueno ya con esto te hago tu forma y nos queda bastante bien bueno pues vamos entonces a tomar nota de lo que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente ocupamos salvia dulce apio criollo huizache noni morinda cardosanto ambrosía bueno menciono otra vez salvia dulce apio criollo huizache noni morinda cardosanto ambrosía reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo va a tomar antes de cada alimento suplementos utilizamos aceite de nopal espirulina aceite de pescado aceite de semillas de calabaza nuevamente aceite de nopal espirulina aceite de pescado aceite de semillas de calabaza de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias también a ver o félix pero félix gracias por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos bien me fijo con una frase de cheryl sandberg la verdadera motivación procede de trabajar en cosas que nos importan hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud de la mañana